Han pasado muchos días, para mí han sido eternos Todo aquello que vivimos, no ha quedado en el olvido Me pregunto dónde estás, te he ensayado tanto como reaccionar Si te fuera a buscar, o si un día voy por dónde vas No quiero encontrarte en otros brazos No quiero que me hayas olvidado No quiero fingir que no me importas Quiero que me tomes muy fuerte, que me digas que no No puedo vivir sin ti Han pasado muchos días, lo he intentado todo para olvidar Cada aroma que has dejado, se ha quedado en cada espacio Me pregunto dónde estás, te he ensayado tanto como reaccionar Si te fuera a buscar, o si un día voy por dónde vas No quiero encontrarte en otros brazos No quiero que me hayas olvidado No quiero fingir que no me importas Quiero que me tomes muy fuerte, que me digas que no me importas No puedo vivir sin ti Te diré lo que te pienso, lo que tanto te he soñado Cada día, cada hora yo te siento Te diré lo que te amo, lo que tanto te he extrañado Que jamás me vuelvas a dejar No quiero No quiero fingir que no me importas No quiero fingir que no me importas Quiero que me tomes muy fuerte, que me digas que no No puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti Amor, no puedo vivir sin ti Amor, no puedo vivir sin ti